Hola, les voy a presentar un método muy sencillo de cultivo en algodón de semillas de cactus y suculentas, con una alta tasa de germinación. Este método lo utilizo específicamente para germinar semillas de litos. Acá pueden ver algunos de los resultados que he ido obteniendo con este método. Primero, en la placa Petri, se pueden ver algunas semillas comenzando a germinar. Acá, va a ser las semillas ya germinadas a un sustrato. A continuación, pueden ver una planta de un año de edad y finalmente una planta ya adulta. Los materiales que se van a utilizar son semillas de litos, un recipiente para depositar las semillas, una placa Petri plástica, de las que utilizan en biología, un palillo moldadiente, algodón y un recipiente con agua. Vamos a depositar las semillas de litos en el recipiente. Hay que tener mucho cuidado porque estas semillas son bastante pequeñas. A continuación, vamos a colocar algodón en la placa. Vamos a sacar una capa bien delgada de algodón y la vamos a ir colocando en todo el contorno. Tratando de que queden todos los espacios con algodón. A continuación, le vamos a colocar agua. Vamos a colocar una capa bien delgada de algodón. Y vamos a moldear. Ahora, en la placa, vamos a ocupar la tapa para poner un poco de agua. y vamos a ocupar el palillo moldadiente para traspasar las semillas a la placa lo vamos a mojar un poco para que las semillas se adhieran y el proceso sea más fácil una a una vamos a ir colocando las semillas en la placa de la manera más homogénea posible vamos a ir colocando las semillas en la placa de la manera más homogénea finalmente se tapa el recipiente se espera 12 días este recipiente tienen que colocarlo a la luz no al sol y como este recipiente tiene como unos pequeños palitos en la tapa permite la ventilación de las semillas igual es recomendable que de vez en cuando se destape por unos segundos durante el día hoy después de 12 días de haber plantado las semillas se pueden observar los resultados de este método se puede ver que tan solo 4 semillas no han logrado germinar el total de semillas plantadas así que el método es bastante bueno a continuación le mostraré el trasplante de estas semillas para ello utilizaremos un palillo moldadiente un macetero en el cual tengo sustrato especialmente preparado para estas semillas un recipiente con agua arena de arena fina de aproximadamente un milímetro y un marcador para identificar la especie plantada procederemos a realizar el trasplante primero vamos a mojar el sustrato primero vamos a mojar el sustrato a continuación vamos a esparcir arena esta arena nos ayuda a evitar los hongos el contacto directo con la arena que la arena como es orgánica trae microorganismos que pueden favorecer la aparición de hongos con una pequeña capa basta vamos a mojar nuevamente a continuación con el palillo moldadiente vamos a extraer con mucho cuidado el algodón con las plantas una de las particularidades de este método se me había olvidado decir es que se puede salvar las semillas que no germinaron se apartan y se pueden utilizar en una siguiente siembra o simplemente si no les interesa salvarlas las pueden dejar ahí las pueden dejar ahí y no importa no pasa nada yo las voy a sacar y ya ahora vamos a simplemente se coloca el algodón sobre la superficie vamos a mojar con mucho cuidado para que se asiente sobre la arena a continuación vamos a esparcir más arena sobre las plantas empezamos por el borde y vamos hacia el centro con mucho cuidado se esparce una fina capa sobre las suculentas sobre las suculentas listo finalmente se hace un riego un último riego van a notar que algunas plantas quedaron bajo las piedrillas pero no es problema porque luego empiezan a crecer y empiezan a volver a aparecer en la superficie la idea es hacer un riego abundante lo bueno es que el algodón absorbe harto el agua así que va a mantener húmedas las raíces luego con el tiempo estos cactus van a crecer y van a traspasar la capa del algodón y van a comenzar a sentarse en el sustrato finalmente se pone el marcador personalmente me gusta colocarle un número de identificador y la especie eso sería todo